Bueno, la rinitis es algo muy frecuente, ¿cierto? Y muchas veces los papás lo confunden con gripas, como ellos lo llaman. Entonces los síntomas más frecuentes son los estornudos, la picación de la nariz, la congestión, el escurrimiento de mocos. Los niños usualmente suelen hacer este movimiento, ¿cierto? Porque cada rato se están rascando y van a formar unas grietas y unos pliegues también acá en la parte del párpado de la nariz. Entonces, cuando tenemos una gripa, suele acompañarse más de malestar general, fiebre, puede tener o no tos, y los síntomas suelen durar de 3 a 5 días. En cambio, en una rinitis, estos síntomas duran mucho más tiempo y pueden estar presentes cuando vayan desencadenantes o vayan a perder contacto con alergenos. Los factores son múltiples, ¿cierto? Cada paciente tiene como algo muy individual, ¿cierto? Pero lo más común son el polvo, es el frío, es el polen, ¿cierto? Y olores fuertes, olores a químicos y todo eso pueden desencadenar los síntomas de rinitis, pero eso es muy variable. Según la grava de los síntomas, se puede considerar o un tratamiento oral únicamente, bueno, spray nasal o una mezcla de los dos. Siempre, la limpieza de la casa, evitar estar en ambientes muy húmedos, el cambio frecuente de la ropa de cama, retirar peluches de los cuartos. Se le recomienda a los papás que si están en presencia del niño que tiene estos síntomas, no se barra, sino que se trapea, no utilicen de pronto o químicos, olores muy fuertes para limpiar la casa, que no hayan ambientadores. Entonces, todo esto ayuda a controlar los síntomas. Los efectos adversos no son muy frecuentes, pero lo que se puede presentar es boca seca, mareo, sueño, dolor de cabeza. El sueño era uno de los más comunes cuando se utilizaron los medicamentos que se llaman antihistamínicos de primera generación, pero hoy en día tenemos medicamentos de segunda, tercera generación que son mucho más seguros y disminuyen estos síntomas. Igualmente, los efectos adversos van a variar de cada persona. Hay personas que son más sensibles que otros para presentarlos. En cuanto a la alimentación, se ha visto que consumo de alimentos ultraprocesados o que tenga muchos químicos pueden favorecer los síntomas. Y hay que tener presente que algunos pacientes pueden tener algo de alergia a, un ejemplo, las nueces o las fresas, que son muy comunes, que aunque no les cause como una afilaxia, o sea, una reacción alérgica grave, puede favorecer como estos síntomas. Cuando los síntomas son moderados a graves, el niño se va a ver muy comprometido en todos sus diferentes ámbitos de su día a día. ¿Qué es lo que pasa? Un niño que esté siempre rasgándose la nariz, esté muy congestionado, estornando cada rato, no va a lograr conciliar el sueño ni mantener el sueño. Entonces, tan solo en este compromiso del dormir, ya va a hacer que el rendimiento escolar sea menor, porque si no duerme bien, no va a rendir bien en el colegio, ¿cierto? Ni en otras actividades de su día a día. Entonces, cuando vemos que la calidad de vida se ve tan comprometida, sí o sí debemos iniciar un tratamiento, sí o sí debemos consultar para mejorar la calidad de nuestros niños. Gracias. 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 Gracias.